El viernes se cumplen cinco años del trágico 26 de septiembre de 2014 y están por cumplirse también cinco años de la versión conocida como la verdad histórica, la investigación del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Cara. ¿Cómo se da la colaboración con los padres? Muy difícil. Primero era muy doloroso. Estaban buscando un lugar para poder crecer, para poder ser más útiles, para poder tener un modo de vida, que es lo que les da las normales rurales. Cuando se crearon, se crearon por eso. Y ver a los padres que habían fijado su esperanza en esa cuestión, destrozada, metía a pedazos, aunque todavía en ese momento no sabíamos que estaban muertos. Nunca me permitieron en esos primeros días interrogar a los padres para que me dieran más información, ni siquiera interrogar a los alumnos. O sea, fue muy difícil la investigación en principio porque se negaban a dejar, prácticamente tenían secuestrados a los padres. Pero por fin pudimos romper ese círculo, el paso de varias reuniones. Obviamente nunca dejaron de estar indignados los padres, obviamente, entendible. Y en muchas de esas ocasiones se habían acompañado con otro tipo de personas que poco tenían que ver, pero que mucho tenían que decir, según ellos. Aún en esos casos lo aceptábamos tal y como era. La verdad histórica. El jueves, que se cumplen los cinco años de estos hechos, un representante de los familiares de los normalistas desaparecidos va a subir a la tribuna de la Cámara de Diputados en la sesión y desde ahí va a dirigir un mensaje. Es un hecho sin precedente acordado por la Junta de Coordinación Política. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.